No compro cuando saluda, mi negro ya ni la duda ¿Tiene un filtro en la cámara? Parece que estoy re rojo, amigo Yo no estoy tan rojo, ¿eh? ¿No está medio saturado? A ver, pará, si yo no me veo de negro Pero si yo veo de negro Ay, amigo fiera, ¿qué haces, boludo? ¿Cómo te vas a sacar la remera así? Sí, yo no me veo... Sí, no, yo estoy... Che, ¿no vamos a hablar de dónde pongo la pelota? Me paro como crack Perdón, ¿eh? Mirá Pienso Voy despacio Tranca Saca, la virgen Paulo Dybala Ah, pero contra el piti Todas las respuestas de las historias es Ah, y contra el piti ¿Por qué no hiciste eso contra el piti, Coco? Chupame bien la pija Él es mi novio que me coge Dicen que tenés ojo color caca Verde, verde, mirálo El mejor amigo Está prendida Está prendida Amigo, ¿qué estás haciendo? ¡Ojo, fantasma! ¿Qué? Ah, está prendida Está prendida Amigo, ¿qué estás haciendo? ¡Ojo, fantasma! 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 Tienes cuidado con el ruso que viste Tienes cuidado con el ruso que viste Viva Tienes cuidado con este viejo Él tiene que tener cuidado Salió al cruce de Momo Benavides Tras criticarlo Escuchame una cosa No perdono ni olvido ¿Cómo comer caca a un fan? Amigacho, te tenés que lavar la boca con agua y jabón 30 veces Antes de salir de cial Te tenés que lavar la boca 40 veces Antes de comentar algo que no es así Tomás oranjes Asesiná Mata cuando baila Tienes que en el pasado estuvo vinculado youtubers como Gonzalo Goete y Yago Cabrera Decidió contestarle al streamer quien había tenido un categórico comentario en su contra Lo que sucedió fue que Cosco compartió un tweet en su cuenta oficial de Twitter Sobre un tema musical que había lanzado Tomás titulado Asesina hace unos 6 años atrás Ya que venía bromeando con la canción en su stream Este tipo fue el cani de Argentina y no lo vimos No nos dimos cuenta Perdonanos Tomás oranjes ¡Qué chistida! ¡Es un montón! Yo no me olvido que hicieron un video con el otro innombrable haciéndole comer mierda a un seguidor Ni olvido ni perdón Ah, te fuiste al carajo ¿Qué mucho? Amigo Es un plato de la zamputa Escuchame una cosa, no perdono ni olvido Que le di de comer caca a un fan Te quiero responder Muchas veces me tiraron la mala mierda Pero nunca les respondí ni les hice un video Pero hoy tengo ganas de comentarte y responderte Que no, si yo no le di nunca de comer caca a un fan Uy, a ver Que estuve en el lugar y estuve involucrado Estuve Que tenía 15 años Y era un pendejo que no sabía lo que hacía Claro Fue así Ni que me decían lo que estaba bien Ni lo que estaba mal También Tomás oranjes de ese grupo Es el que El que menos Gracias mi amor Que linda cola que te me pone loco Vos sabés que Yo entré en los comentarios Entré en los comentarios Porque me tiraste la mala en un comentario Y entré a ver lo que te respondió Entré al hilo Al hilo Y decían vos sos un cararrota Le diste de tomarme una piba Meolans Meolans Pelotudo Y ese sí tuvo problema Entonces Vos lo hiciste a los 20 No me justifico Porque tenía 15 Pero yo eso a los 20 Nunca se me hubiese pasado por la cabeza hacerlo Ni tampoco se hubiese visto la anécdota Hubiese salido a tirar mierda Porque no soy así No me gusta Tirar la mala Se ve que a vos te gusta bastante Y estás muy acostumbrado Entonces Amigacho Te tenés que lavar la boca con agua y jabón 30 veces Antes de salir a decir algo Porque tenés público Y ese público lo ve Capaz hay un pedazo de público Que no me conoce Bastante amplio Y se creen que es así como vos decís Así que te tenés que lavar la boca 40 veces Antes de comentar algo Que no es así Yo lo amo a Momo Con el alma Lo amo a Momo Y lo quiero con el alma Pero acá mi amigo Tomás Solaje Tiene un punto Yo tu caca la como Coco Basta amigo 50 sonro 50 sonro 50 sonro 50 sonro 50 sonro ¿Torino favorito? No Té, el dinero Té, el dinero Mal estando tantos males 100 mil pesos ahora mismo Estas gastan el 6 Creo que si hay que guitarra No 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 como lo dijiste No, no tan gangoso, tipo, nooo No, pero no tan mohólico, ¿entendés? Claro, claro ¡No! No, muy gangoso, ¿ves? No, a ver ¡No! No, la gente es muy naricón, con la voz muy naricón ¡No, no, no! ¿Alguna vez lo cagaron a piña de gangoso o todavía no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿A dónde vas, Jero? ¿A dónde vas? ¡Amigos, mirá dónde está este pelotudo! Obvio, yo sabía que no me iba a caer, sino directamente no me subía Pero les pido, por favor, por nada en el mundo lo intenten Yo lo hago porque sé que no me voy a ver No, tranquilo, que no lo voy a intentar, Jero, Jero, hey, Jero Qué bueno que estás Tienen un sueño, tienen una meta No se rindan, no se rindan Si tenés una meta, no existe frío, no existe lluvia No existe calor, no existe feriado, no existe horario Olvidate del horario Levantate temprano Acordate tarde Si tenés una meta Les juro que me da ganas de pajearme esas cosas, eh Esto es lo que yo, con lo que yo convivo desde hace meses Daniel, Daniel, por favor, Daniel Se está poniendo turbio este video, ¿no? Daniel se fue hace meses del país, vos no sos, Daniel Si querés lastimarme, salí y lastimame ahora ¿Qué es esto, amigo? Dejame de joder Por favor Dejame de joder Pará, pará, porque me voy a asustar y si me asusto Pará, pará, no, no, la cortina no, la cortina no Pará, pará, pará Pará, pará Si no puedo vivir No Yo no tengo más miedo No tengo más miedo Así no puedo vivir Así no puedo seguir Ah, chupamela, a ver Fue la gracia de pintarse los labios cada rato Te quedo deshidratado, vos seguro tenías los labios re secos Si, me re duele cuando camino, no No Con los pibes llevamos una rey y una pelota a playa grande Nada podía salir mal Ahora adentro Bien luquita, bien luquita, tranquilo, ahora me voy a grabar Arrancaban las apuestas Ah, vi aguitas de por medio Ah, pero ¿cuánto hay ahí? ¿10 lucas? 100k piso, chicos, 100k piso Pero grabame, grabame el fútbol Uh, linda esa ¡Grabame el fútbol! Ahí está Lindo Uh Ah, burrisimo, el otro burrisimo ¿Y si grito a Shazam? Shazam Acá has hecho un montón Si, olvidate Yo no sabía que ibas a tocar tantas Y aquí en el show propio En el show mío Tomate en serio Tomate en serio Tomate en serio Tomate en serio La vergüenza es raro, ¿no? Quiero pija de nuevo Quiero pija Quiero pija Quiero pija ¡Gracias! 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 ¡Gracias!